11, 15 minutos en la República Argentina. Y digo la Argentina porque estoy comunicado con Brasil. Ya vamos a poner en imagen, ahí está, qué linda foto de Sergio. Es una cosa, digo, ¿ganará tanto Sergio Fredes? ¿O será la misma foto siempre que me ponen con los brazos en alto, cruzando la meta, soltando los comandos de la bicicleta? No, es que repite esa foto, repite siempre. Y qué gusto sería que la repitiera esta semana, integrando la selección argentina. Sergio, querido, viviendo el momento de previo y de gloria, que sé que estarás disfrutando tanto con la camiseta argentina, un gusto saludarte y gracias por atendernos como siempre. Buen día. Buen día Rubén, bueno, para vos, para toda la gente ahí del pueblo y toda la audiencia, la verdad que nada. Acá obviamente que ansioso y con muchos nervios y obviamente que también cayéndome la ficha de lo que uno ha hecho y representa, está representando a nuestro país, nuestra bandera, la verdad que algo único. Y ayer, nada, cuando estábamos todos con la ropa de la selección, la verdad que ahí me hizo un shock y caí en la realidad, ¿no? De que estar acá representando al país, te diría que he logrado muchos triunfos, pero esto me parece que supera mucho más de lo que uno por ahí pueda llegar a ganar a nivel nacional, internacional, sin esta camiseta por ahí no vale tanto como sería hacerlo con la camiseta de la selección. Hiciste un posteo ayer que leía yo anoche y te puedo asegurar que transmite esa emoción, sos además de un gran deportista, un gran comunicador, transmitís esos sentimientos y de hecho estamos todos pendientes de esta actuación tuya. Pero antes de hablar de lo que viene el jueves para vos, contame cómo estás viviendo estas horas desde que llegaron a Brasil, acabas de decirme que estabas entrenando hasta recién, ¿cuál es la rutina que tiene el equipo mayor de la selección? No, la verdad que bueno, si bien tenemos un técnico y un seleccionado que lo integran y comandan, nosotros, cada corredor tiene su entrenador y su tiempo de entrenamiento todos los días, tratamos de hacer grupos para no andar solo porque es muy peligroso, las autopistas son, la verdad que anda la gente, anda muy rápido acá y hay que tener muchísimo cuidado también obviamente por seguridad y por todo lo que indica una ciudad tan grande como es San Pablo, pero nada, estamos saliendo todos los días a cenar con horario, a desayunar con horario y a entrenar obviamente con horario que nos hacen levantar temprano. Y también el caso mío me hace muy bien porque yo en mi casa soy de entrenar siempre al mediodía o después del mediodía y acá las dos competencias que voy a hacer son las dos de la mañana y por ahí el cuerpo también se tiene que aclimatar y acostumbrar a eso horario, así que bueno, me está viniendo bien. Nada, un cambio general en todo sentido, obviamente que siempre cuando estás así bajo la responsabilidad de alguien no, obviamente que es todo diferente y hay que obedecer a lo que dicen, pero bueno, como te digo, todos los corredores tenemos nuestra rutina, entrenamiento, sesiones de por ahí hacer alguna activación o cosas así, y bueno, tratamos de salir en grupo y permanecer en grupo, pero bueno, por ahí hay uno que otro se va a un poquito más de tiempo por lo que te ha impactado ese día. Sergio, está todo debidamente organizado en el equipo argentino y en la organización de los Panamericanos, allí estás viendo que todo marcha bien o por allí notás que hay alguna improvisación en algún aspecto. No, la verdad arrancamos con el pie izquierdo, pero viajamos para acá y cuando llegamos al hotel no teníamos el ingreso al hotel hasta el mediodía del domingo, y nosotros viajamos, salió el avión de 6 al sábado a las 10 de la noche, llegamos acá a las 2 o las 3 de la mañana y llegamos al hotel, y nada, estuvimos toda la noche durmiendo en el hall del hotel porque no teníamos habitación, así que bueno, eso fue lo peor que nos pasó de que llegamos, pero bueno. No, no es un detalle menor para una competencia de esta jerarquía, para hacer una selección argentina y demás, no es un detalle menor. Obviamente que no, obviamente que no, pero bueno, ya ahí la verdad que no sé si pasa por el seleccionado o la organización del evento. Pero bueno, en fin, tuvimos ese percance. En el caso mío lo tomé con calma porque tengo 5 días a la competencia, así que sé que uno durmiendo y alimentándose bien y descansando de la manera que se debe, igual no me iba a afectar. Pero obviamente que el día de hoy todavía sigo con, no sé, en retención de líquido o cosas así que te van pasando, obviamente, por un mal descanso. Y a un nivel tan profesional como el que vinimos a competir, no puede dar mínimo detalle de diferencia porque nada, se va a notar. Sergio, ¿y pudiste recorrer ya dónde se va a correr la crono, que corres vos el jueves y saber algo de la ruta por donde se va a disputar pelotón el domingo? Sí, ya en el día de ayer y el día domingo hicimos el recorrido de la Contrarroleta. Y es bueno, es bastante duro, tiene muchísimas subidas, se va a hacer dura, la crono es un recorrido de... La vuelta tiene 11.8 kilómetros que se va a hacer pesada. Y la de pelotón, recién llegamos a hacer el recorrido del pelotón, que obviamente no lo hicimos todo porque la vuelta tiene algo de ciento y pico de kilómetros y bueno, hemos hecho la mitad. Y nada, la verdad que la de pelotón por ahí es un poquito más llevable y no es tan dura, pero también tiene sus subidas, son autopistas muy grandes que hay. Y la de pelotón es una autopsia, la otra más como una ruta interna. Pero nada, se va a hacer pesada, la verdad que... Para nosotros también el clima, acá hay mucha humedad, se levanta muchísimo el pulso, y por ahí no nos favorece tanto en la fecha que estamos en Argentina, el haber llegado acá, sí. A mí, en el caso mío, llegué de correr a Estados Unidos, hacía un calor tremendo donde estaba, y bueno, llegué a casa a entrenar los últimos días con frío, y nada, de hecho me vi ingripado para acá, pero bueno, tratando de poner la mejor de la vibra, siendo positivo, el que me está de que... de que voy a llegar bien al día de la contra el globo, todavía el día de hoy que no me siento bien, así que bueno, ojalá que de acá al jueves pueda sentirme bien y encontrarme con las piernas que yo quiero y necesito para el día de hoy. Bueno, vos sos muy de... Primero sos muy profesional, lo ha sido siempre, pero además muy objetivo a la hora de analizar tu situación. Muchas veces nos has dicho, nos has contado de alguna competencia donde dijiste que estaba a siete, ocho puntos, ¿sabés medirte en eso? Se desprende de lo que pensás que vas a tratar de estar lo mejor posible, pero 10 puntos no llegás el jueves. No, yo, mi cabeza está a 11 puntos. Ah, bueno. Mi físico no. Su físico. Pero bueno, yo creo que con eso es suficiente, y también se... Fíjate, Sergio, fíjate si no me tapás el micrófono un poquito con la mano por allí, porque por ahí medio como que se baja el volumen. A ver. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está, sí, 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 ahí. Yo te decía que, bueno, que mi cabeza está... Estoy muy bien psicológicamente, sé lo que me costó llegar a tener un lugar acá en la selección, sé lo que pasa a mi familia, todos los que me conocen saben lo que le he remado para estar acá, y eso me hace más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, nada, en la carrera voy a tener otra mentalidad, por ahí hoy me decí cómo me siento y te digo que muy mal. Salí a entrenar y los números que tengo no son los que estoy acostumbrado a tener, y bueno, pero como te digo, faltan 48 horas para la carrera, es un montón, y bueno, a dejar todo como siempre. Obviamente que, nada, uno tiene una mochila cargada de un montón de emociones, de cosas que, bueno, a la hora de correr hay que liberar todo eso y poner en la balanza el esfuerzo que uno hace y todo lo que he hecho durante todo este tiempo para poder lograr ganarme este lugar. Y bueno, que ojalá que Dios quiera que valga la pena. Bueno, si no es con un buen resultado que, obviamente que uno siempre anhela estar en el podio, bueno, hacer una buena performance y con eso yo ya estaría más que satisfecho. Sergio, vos estás en contacto, o sea, toda la delegación argentina está en contacto. Pregunto esto para consultarte si tenés alguna info. Hoy están corriendo los U23 y está corriendo, esta chica que se me va siempre el nombre de Belgrano, donde tenemos muchos oyentes. No, es el día sábado. ¿Cómo? Mechi corre el día sábado, recién acabo de llegar a entrenar con Mechi. Ah, bueno, bueno, bueno. Y contale a la audiencia de Belgrano y de la zona, ¿cómo está ella? No, la verdad que muy bien. Sinceramente, recién salimos a entrenar y yo la cargaba un poco porque el terreno, la verdad que le cae muy bien, a ella le sienta muy bien y nada, es una chica que es muy flaca y acá por ahí el terreno es todo quebrado y tiene subidas que se hacen muy pesadas y yo creo que la delegación argentina es la que más chance puede llegar a tener. Se la ve en buena forma y con muchas ganas, eso es más que suficiente y nada. ¡Uvidada! Por ahí, si ella se lo propone, yo creo que puede llegar a disputar la carrera. Obviamente que después hay un montón de factores que siempre son la cuota de suerte y ni cosas, ¿no? Y hay equipos que son muy fuertes, pero hay países que tienen corredores de mucha categoría y que corren, no sé, a nivel profesional. Pero bueno, yo creo que Mechi puede llegar a estar disputando la competencia, tranquilamente. Bueno, estamos hablando con Sergio Fredes desde San Pablo, no queremos demorarte mucho más, Sergio. El resto de tus compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué cosas vienen charlando entre ustedes? No, la verdad que estamos hoy todos muy animados. El técnico, sinceramente, ayer nos dijo que es la selección que él quería. Él quería tener a un Nico Tibani, a un Laureano Rosa, y bueno, me quería a mí en su formación. Y bueno, hoy en día, me decía adiós al Pamo. También se sumó a Daniel Juárez de Chaco, que es un corredor experimentado, campeón argentino. Ha estado presente en otras ocasiones acá en la selección. Y bueno, tenemos un gran grupo de trabajo y sobre todo muy buena calidad de corredores. Yo creo que es una buena base para empezar a trabajar desde este Panamericano en adelante, seguir como selección y como un equipo, ¿no? Y yo creo que, no sé, de acá a tres años, cuatro años, podemos llegar a tener muy buenos resultados. Esperemos eso. Bueno, Sergio, ¿a qué hora de Argentina estás corriendo a la Cronos el jueves? Sinceramente, eso lo van a decir mañana, Rubén. Porque se hace un congresillo técnico de día a día. Pero vamos a estar largando, creo que a las nueve de la mañana va a ser el primero. Y la verdad que no sé cuántos son... Hay delegaciones muy grandes. Vino Estados Unidos, Canadá, la verdad que vino todo el continente. Vinieron todos a correrte a vos. No, la verdad que... Que bueno, con más razones un orgullo muy grande estar acá. El hecho que significa representar el país y bueno, sobre todo a mí en mi caso, bueno, uno que es un pueblo del interior, la verdad que se hace muy difícil un montón de cosas y nada. Ya el hecho de que uno a veces decir, no sé, salí a entregar a la Ruta 20 todos los días, cruzar a la gente, no sé, del pueblo de May. Lo que significa estar acá, la verdad que mirá para atrás y es increíble ver contra quién vas a competir y camino que uno haya hecho y ha realizado para llegar acá. Bueno, Sergio, y tu actividad de acá hasta el jueves, ¿hay más entrenamientos o ya llega la hora de aflojar todo? No, no. Obviamente que uno trata de estar activo todos los días, porque también para que el cuerpo no se relaje tanto. En el caso mío, yo soy una persona que soy bastante activa, hiperactivo soy, y bueno, no me gusta relajarme mucho porque por ahí a veces cuando más te relajás el cuerpo se relaja y después cuando querés activarlo no responde de la mejor manera, así que nada. Yo sigo haciendo mi vida normal, en la tarde, no sé, salgo a tomar un café, la cena por ahí la hago un poco temprano a lo que estoy acostumbrado, pero bueno, me vengo levantando temprano todos los días, así que nada, en el día de mañana voy a ir a hacer nuevamente el circuito de contrarreloj y bueno, ver cómo están las sensaciones, tanteando el cuerpo de a poquito porque, como te digo, no me siento de la mejor manera, pero tengo muy en mente que voy a estar bien el día de jueves, así que nada, tratando de acomodar el cuerpo y dándole el tiempo que necesita para que se recupere después de una gripe. Bueno, Sergio, te escucha toda la región, el cierre es absolutamente tuyo y naturalmente que estamos en vigilia permanente, atentos a lo que pase con todo el equipo y especialmente con vos ahí en San Pablo, en los Panamericanos. Cerrá la nota vos, dale. No, desde allá, bueno, agradecerle a toda la gente del pueblo que siempre nos manda saludos, nos manda buenas vibras, la gente de toda la región también que siempre te cae un mensaje por ahí de, no sé, alguien de Dolores, de Chascomú, de Belgrano y bueno, siempre es una caricia del alma esas cosas y bueno, obviamente que a mi familia que me banca y me banca desde siempre, ayer le contaba a mi familia, cuando tenía la ropa la verdad que me la he pasado llorando, fue una mezcla de emociones muy grande y bueno, solo ellos saben las cosas que yo he pasado y siempre han estado ahí bancándome y sabía que en algún momento esto se iba a dar, por más que muchas veces hubo muchas idas y vueltas, pero bueno, gracias a Dios estoy acá y ellos son los que siempre estuvieron ahí presentes y sobre todo hoy en día a mi mujer que me banca siempre, a mi padrino que me bancó toda la vida, siempre trató de brindarme todo económicamente, a mi viejo que me han dado una educación muy grande y me di valores sobre todo de lo que significa practicar un deporte a este nivel y bueno, obviamente también al intendente Juan Manuel Álvarez que desde hace más o menos 12 años, Juan Carlos fue quien empezó a brindarme una ayuda porque a él le gustaba el ciclismo, porque tenía un primo que se llamaba Vicente Veramendi y le gustaba el ciclismo y nada, siempre me brindaron una ayuda cada vez que lo necesité, así que agradecerle a Juan Manuel también por el apoyo que me brinda siempre y sobre todo decirle a toda la gente que para mí es un orgullo estar acá y traer el nombre de Rancho a la selección argentina es lo más, es la línea que te puede pasar, así que nada, tengo un placer y un orgullo muy grande de poder hacerlo, un saludo para todos. Bueno, Sergio, sigue llamando a la gente acá y llamó Coti recién y te manda un gran saludo de Rancho y un montón de mensajes, está todo el mundo siguiendo la nota. Sergio, abrazo a la distancia y ojalá podamos cerrar el programa del jueves charlando con vos después de una gran actuación tuya que descontamos en la cronos del día jueves. Dale Rubén, desde ya, bueno, agradecerte a vos también por la nota, a toda la gente del pueblo y bueno, que hagan un poquito de fuerza y un poquito de aliento, aprieten los dientes que nos vamos a precisar esa energía para el día jueves. Bueno. Un saludo para todo el rato y la región. Bueno, vamos a poner cada uno en su casa pedaleando, haciendo un poquito más de fuerza para llevar la bicicleta tuya hasta lo más alto del podio. Sergio, abrazo grande, querido. Saludos para todos allí, para toda la delegación. Muchísimas gracias, saludos para ti. Sergio Fredes, desde San Pablo, en Brasil, el ciclista argentino, integrante de la selección argentina, los Panamericanos, hablando aquí en Tiempo de Radio, las 11.34.